Hola a todos, Dios les venía, aquí les saluda Génesis Campos, desde San Francisco, California y quiero saludar a todos los hermanos de Acolmán, Estado de México, invitarlos al auditorio este 4 de septiembre para poder adorar todos juntos al Señor. Así que no se lo pierdan y nos vemos este 4 de septiembre, no falten. Vamos prendidos en alabanza y adoración al concierto, unidos en el altar con la salmista Génesis Campos y sus músicos en vivo, desde el Ministerio C.B.N.S.R. y el conferencista internacional Joshua Luna, este 4 de septiembre a las 5 de la tarde, en el auditorio Dios es Bueno, en Avenida Nezahualcóyotl, en Acolmán, Estado de México. ¡Invita Renace Music Producciones! ¡No te lo pierdas! Viene el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré, y te veré tal como eres. ¡El Señor es poderoso! ¡El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré! El Señor es poderoso, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor es poderoso, es poderoso, es poderoso, es poderoso, es poderoso, no temeré.